Pareció oportuno iniciar esta Semana de Corazón con una actividad académica presentando la encuesta de los 8 elementos esenciales de salud cardiovascular. Sabemos que la salud cardiovascular afecta al corazón y las grandes arterias y es la principal causa de muerte en el Uruguay. 24 personas por día fallecen por esta enfermedad. Entonces, no solo fallecen, sino que además hay múltiples personas que quedan con enfermedades crónicas y que determinan en algunos casos discapacidad que puede ser leve, moderada o severa. De estos pacientes, el 20% son jóvenes y el 80% son prevenibles. Si adoptamos estilos de vida saludables, no se enfermarían. Entonces, es un importante problema de salud pública porque no afecta no solo a la persona, sino a la familia y a la sociedad en su conjunto. Fueron encuestados 4.081 personas. Del total de ellas, el 30% tenía una salud cardiovascular óptima, vamos a decir. Se le preguntaron los elementos esenciales, como es actividad física regular, regular, alimentación saludable, ambiente sin humo de cigarrillo, controles de depresión, tener un buen nivel de glicemia, un buen nivel de lípidos, tener un normo peso, un sueño suficiente. Y también se le preguntó en esta encuesta el grado de felicidad. De los resultados que tenemos es que, lo que ya te dije, el 30% sí tiene una óptima salud cardiovascular, pero de todo lo que preguntamos, en lo que estamos peor es en la alimentación. Gracias. 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 Gracias.